¡Uy, que me mato! Y ya, mira. ¿Es hembra o macho? Hembra. Esta nació donde vive Martín. Y le estuvimos llevando nosotros a la madre comida de esta energética, luego le llevamos mamaron, les desparasitamos allí en el campo. Sí. Y tuvo 11. Y nacieron sin rabos, ¿verdad? Sin rabos, sí. Vale. Esta se llama... Esta es Molly. ¿Molly? ¡Hola, Molly! No, no, no es Molly. Esta es Poli. Poli. ¡Hola, Poli! Espera, espera, que tiene aquí de la comida. Espera, que luego creen que son legañas. Y no son legañas. Es de la comida. Que le he puesto así. ¡Uy, qué guapita eres, madre! Ok. Es Molly. Molly. Espera. No, Molly no, Poli, Poli. ¿Y cómo...? Ahora lo miro. Pues es una hembrita. Es una hembrita. Nació en el campo. Nació en el campo. Sí. Y el 22 de abril del 2009. Ok. Hola, chica. Bonboncito. ¡Hola! 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 ¡Mira! A ver, la más pequeña o la otra? A ver ven aquí. Ven que te vea yo. Los dos juntos, no pasa nada tampoco. Es que hay una más grande que la otra. Ok, son dos hembras. Son dos hembras. Son dos teefes. Y su hermano está dentro también. Y hay también un hermano que está dentro. Son dos hembras y un macho hermano. Los trajeron aquí en una caja. Que los dejaron abandonados. En una caja en la urbanización Montesol. En una urbanización de Chalés. En una caja estaban en la calle. ¿Y qué era tenía? Pues estos cachorritos tienen... Seis semanas. Seis semanas. Seis semanas. Y se fueron en una caja achtergelaten en el vuil. ¡Ey, mira! ¡Mira! ¡Ay, la mierda! Esta es súper revoltosa. ¡Hola! ¡Mira! 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 ¡L Ya! ¡Ahora las fotos! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Ya están? Sí. ¡Péjalo! ¡Puede que me mato!